cocinamos a fuego lento carillas estofada los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras carillas en remojo de 10 a 12 horas una vez que ya hayan pasado las 10 o 12 horas empezamos a hacer nuestro estofado empezamos como siempre pelando las verduras pelamos el pimiento, le quitamos la semilla pelamos los dientes de ajo quitándole la piel la cebolla le quitamos la piel y la primera capa por último pelamos el tomate y todas las verduras las vamos a dejar entero ya que luego cuando estén hechas las verduras vamos a batirla con la batidora esto como ya sabéis le va a dar sabor y textura a nuestro estofado ponemos en nuestra olla de cocción lenta las carillas todas las verduras, el pimiento, la cebolla, el tomate, los ajos una hoja de laurel y ponemos también el chorizo, la morcilla y la panceta añadimos el colorante alimenticio y también nuestro pimentón dulce un poquito de sal y luego vamos a ponerle agua hasta cubrir las carillas ni más ni menos por último mezclamos todos los ingredientes muy bien ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura baja durante 6 horas 6 horas porque estas alubias son más pequeñitas lo normal siempre 7 horas pero estarse más pequeñita con 6 es suficiente sacamos las verduras que hemos dejado enteras el tomate, el pimiento, la cebolla, los ajos y todo lo vamos a batir muy bien con nuestra batidora hasta que quede un puré una vez que tengamos hecho este puré de verdura se lo añadimos de nuevo lo mezclamos todo muy bien y probamos de sal ya tenemos listas nuestras carillas estofadas servimos con un trocito de chorizo, morcilla y panceta aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estas carillas estofadas si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información sócличos no te pierdas nada de cocinando a ormavin no te pierdas nada de cocinando a omavin no te pierdas nada de cocinando a quien no te pierdas nada de cocinando no me así